La Peruvian Volcone Music For The World Del Perú para el Mundo Música Andina Urbana Desde la siembra de los incas Con la voz de la muñequita ¡Tari! ¡Para ti! A gozar y a bailar Más allá de nuestras fronteras ¡Echale! Tú fuiste, tú fuiste El amor de mi corazón Te quise, te amé El destino nos separó Tú fuiste, tú fuiste El amor de mi corazón Te quise, te amé El destino nos separó Lo enga tú salte De robarse De robarse en su corazón Yo no sé ¿Qué haré? Déjalo venir a mí Lo enga tú salte De robarse De robarse en su corazón Yo no sé Yo no sé ¿Qué haré? Déjalo venir a mí Desde que tú te fuiste No brotan flores Los pájaros no cantan Mi corazón Dejó de amar Esta vida ya no es vida Este mundo Ya no es mundo Para ti, chiquita Seguimos, seguimos, seguimos Recorriendo todo el barul Te fuiste de mi lado Como la oscuridad Y yo, mi corazón No te pudo acompañar Te fuiste de mi lado Como la oscuridad Y yo, mi corazón No te pudo acompañar Lo enga tú salte De robarse De robarse De robarse De su corazón Yo no sé ¿Qué haré? Déjalo venir a mí Lo enga tú salte De robarse De robarse De su corazón Yo no sé ¿Qué haré? Déjalo venir a mí El cariño que te tuve Nunca lo olvidaré Aunque te vayas con otra Nunca te olvidaré El cariño que te tuve Nunca lo olvidaré Aunque te vayas con esa Nunca te olvidaré En Zicabamba Como baila El director Roberto Vargas Rebasa Y los profesores del colegio José Carlos Mariategui ¡Vamos ahora! ¡Dolores, criones! ¡Y hagan pistas a verla! ¡Toma! ¡Toma! Vive y goza la vida Así nos vamos bailando Por todo el sur ¡Ajá! ¡Para mi gente bonita de Arequita! ¡Boquegua! ¡Cacta de Heroica! ¡Oye, Caimito! ¡Y no te olvides! ¡De la linda gente! ¡De Puno! ¡Juleaga! ¡Busco, querido! ¡Vueltacita, vueltacita, 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 vueltacita! ¡Sari! 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 ¡Sari!